Este martes seguro que muchos de ustedes se han sorprendido al ver todo cubierto de polvo. La Calima ha inundado buena parte de la península ibérica. La responsable, la borrasca Celia, que trae lluvias, viento y polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara. En Málaga, una espesa capa de arena ha cubierto coches y calles y el cielo se ha teñido de un color rojizo que ha reducido la visibilidad del tráfico en algunos puntos de la provincia. Además de este polvo en suspensión, la borrasca seguirá dejando fuertes lluvias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla hasta este miércoles por fuertes precipitaciones en la Costa del Sol y las comarcas de Serranía de Ronda y Valle del Guadalhorce.